Mira lo que te trajo, mami. Mira lo que te compré estos jareticos, pero no te los voy a dar si no me vas a dar un besito. Oye, qué besito, si yo te deje todo a ti gratis, dame los jaretes. No, mami, te gustan. ¡Que me gusta, mami! ¡Que me gusta, mami! ¡Que me gusta, mami! ¡Que me gusta, mami! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me callo! ¡Mira esto, vieja! ¡Cállelo en mis jaretes ahora! ¡Cállate la boca, viejo! ¡Mirá que yo no salí la gaveta, viejo! ¡Cállate ya! No puedo sacarlo porque la costilla no me deja. ¡Ay, mi madre! ¡Mira esta mía! ¿Qué va a hacer? ¡Se está ahí en esta boca! ¡A ver, palanquea ahí! ¡Palanquea! 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 ¡No, no! ¡Está muy estrecho! ¡Está muy estrecho! ¡Cállate! ¡Mirá que yo! 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 ¡Oye, espérate un momento, viejo! ¡Déjame trabajar, brother! ¡Está muy estrecho! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate un momento! ¡¿Qué tú vas a hacer ahí?! ¡A ver! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡Está bueno ya que tú no estás en el callo, chico! ¡Estándolas locas! ¡Oye, espérate! ¡Mira! ¡Es el colon que no me deja! ¡Es el colon que no me deja! ¡No, no, no! ¡Espérate un momentico! ¡No me toquen el colon! ¡Si me van a tocar el colon, espera que yo haga caca y le devuelvo los jaretes! ¡Oye, ninguna esperarte! ¡Si tú eres estreñido, después te vas del hospital y no me devuelven los jaretes! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Si el colon es lo que está molestando! ¡Tú vas a ver a vos! ¡Mirá a ver qué va a hacer ese hombre ahí! ¡Ella sabe lo que va a hacer, chico! ¡Ay, chico! ¡Ay, chica! ¡Oye! ¡Tú trabajaste en una camisería en Cuba, chico! ¡Mira, chica! ¡Ay, ay! ¿Y el otro dónde está? ¡Que fue la que me sacó! ¡Ay, el otro ahí! ¡Tú me tienes que desinfectar con algo ahí porque yo me entiendo por qué se está ahí hecha a mí! ¡¿Para qué hablaste con dolor?! ¡Es que tiene mucho dolor! ¡Este tiene el páncreas inflamado! ¡Este está inflamado! ¡Tú vas a ver ahora! ¡Tú lo que no sabes no es medicina, que es que me está hecha! ¡Ay, ay! ¡El doctor! ¡Está quemado! ¡Está quemando eso por dentro! ¡¿Qué cosa es?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es benguey para los dolores! ¡Pero, enfermera! ¡Usted está loco! ¡¿Cómo le van a echar benguey?! ¡Eso lo va a irritar a él! ¡Ay, me duele! ¡¿Cómo tú me lo vas a quitar lo del benguey aquí, chico?! ¡Mira, cógeme el detergente ahí! ¡¿Cómo que es el detergente, caballero?! ¡Detergente! ¡Detergente! ¡Verdad! ¡Pero, joder! ¡Como lleno! ¡Como lleno! ¡Ah! ¡Esperate un momento, brother! ¡Cállate! ¡Cállate un momento! ¡Hombre! ¡Espérate que tengo que limpiarme de eso! ¡Efemera! ¡Proceda con el agua! ¡Dempo dices que no hay producción y tienen otra gente, ¿de verdad?! ¡Límpate! ¡Límpate ahí! ¡Agua y caliente! ¡Ay! A ver, ya. No es para que no quede ni una... Ustedes son una parte irresponsable, los voy a denunciar a ustedes y al hospital. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ay, doctor Corario! ¡Ay, doctor Corario! ¿Qué va a hacer en los gritos? Mira cómo saben. ¡Los gritos, doctor Corario! ¿Entiendes? ¡Gracias! No importa en tus gritos nada. Gracias, pero... No sé que tienen todos los aviones, nos vamos a botar de aquí. ¡Dónde está el doctor Corario! Lo está cortando, parece un paloma buchón. Fíjate, Corario, lo que te voy a decir. Fíjate, no venga a joder esto porque este paciente tiene esperma la vesícula, tiene la vesícula de piedra. ¡No, la vesícula no se la puede quitar! ¡No te pongas a fumar aquí! ¡Oye, estoy en el break! ¡Ay, Dios mío! No se la puede quitar. No se la puede quitar la vesícula por una piedrecita de porquería, chico. ¡Está, está, colario! ¡Está, está, colario! ¡Viene la vesícula, jodida! ¡Mira la sensibilidad y el dolor! ¡Cállate! ¡Ay! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¡Ay, Dios mío! Porque no le estás apretando. Tienes que apretarle aquí, mira. ¡No, no, no, no! ¡Y ahí! ¡Ay! ¡Ay, entiende! ¡Ay! ¿Qué ya lo tienes que hacer? ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! ¡Le sacaste! ¡Pinchaste demasiado el órgano! ¡Es así por este lado! ¡Ay! ¡Ay, coño! ¡No me pinches más, caballero! ¡Qué es lo que me suele! ¡Ven! ¡Suéltala, coño! Ustedes son una partida irresponsable de todo. ¡Vayas a trabajar en una porquería veterinaria que ustedes no son médicos ni carajo! ¡Yo no quiero que me ayientas para coño! ¿A mí? ¿Eh? ¿A mí? ¿A ti qué? ¿Que vine a salvarte de la garra del camisero este? Bueno, no, no, no. ¿A mí? Yo creí que... Porque tengo una boca que me late. ¡Mentor! 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 ¡Mentor en la boca! ¡Mentor! ¡Mentor! ¡Mentor en la boca! ¡Mentor! 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 ¿Tú serías tan amable de coserme y ponerme el parque adentro que estas comemieras me han dejado así? Oye, yo no estoy para meterte nada para allá adentro. Yo estoy aquí y no sé coser ni nada de eso. Yo soy la querida del médico y la mujer de Marrero, pero está preso. ¿Ah? Ay, por cierto, me voy que a la siguiente día para yo. No, pero ¿tú no me puedes dejar solo aquí? ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Auxilio!